En el aeropuerto Jorge Chávez, familiares se fundieron en prolongados abrazos y también afloraron muchas lágrimas. Emociones opuestas. El aeropuerto internacional Jorge Chávez estuvo lleno de baile y algarabía, pero también de lágrimas y sentimientos, emoción por el reencuentro y tristeza frente a la partida. Ella llegó de España después de dos largos años y se fundió en un amoroso abrazo con su padre, su madre y sus hermanos. ¿Qué es lo que más has extrañado del Perú? A mis padres, sobre todo a mis padres que la tenía dedicado de salud, a mi madre también y a mis hermanos que amo con locura. En esta abuela no cabe más felicidad. Es la primera vez que tiene frente a ella a su pequeño nieto. Mi nietito ha venido desde Estados Unidos. ¿Por primera vez? Por primera vez. ¿Cómo se siente verla? Uy, muy emocionada, señorita. ¿Ya le había visto la carita? Sí, la carita, pero... ¿Por fotografía? Por fotografía, nada más. A estas lágrimas de emoción se sumó la fiesta. Porque en el Jorge Chávez se celebraron las fiestas patrias al ritmo y compás de las danzas de la costa, sierra y selva. ¿Cómo me va a gustar? Se está bailando de las tres regiones de mi Perú. Costa, sierra y selva. La marinera se lució en la zona de llegadas internacionales. Este baile típico de la costa norte y centro muestra el mestizaje hispano-amerindio-africano. La danza de las tijeras dejó a no nadado al público. Este baile indígena de gala, originario de la región chanca, es una danza ritual y mágico-religiosa que representa a través de sus coreografías a la tierra, el agua y el cielo. Los diablos del festejo pusieron a bailar a todos. Peruanos y extranjeros gozaron de este pegajoso ritmo afro-peruano. Algunos turistas extranjeros se sorprendieron con la mixtura de nuestras danzas, como esta mexicana que vino a conocer el Cusco y no imaginó tremenda despedida. No la habíamos visto, anduvimos en los pueblos mágicos, ahora sí, y eso no lo habíamos visto. Estaba impresionada. Ay, claro que sí. Sí, quise venir a ver porque está muy vistoso y muy bonito. Aprovechando que nos encontrábamos en el aeropuerto, quisimos saber qué es lo que más extrañan los peruanos que viven en el extranjero. ¿Y qué es lo que más va a extrañar del Perú? Todo. Todo se va a extrañar. Imagínate la fiesta patria preciosa que se está pasando. Oh, la comida, la gozadera, como se dice. ¿Cuál es ese plato que hoy día no falta? Faltao, el cevichito, su cabrito y todo lo demás. Cuéntame, ¿cuál es ese plato que te mueres por degustar el día? El ceviche, obviamente el ceviche. ¿Qué es lo que crees que más vas a extrañar del Perú? Yo creo que todo. Perú es rico en todo, en comida, en cultura, la gente, tiene una emoción increíble. Es un gran país, de verdad. Las danzas llenaron de color las salas y los pasadizos del aeropuerto Jorge Chávez. Salas y pasadizos, donde también se vivió intensamente la emoción del reencuentro con los seres queridos. Más aún, en fiestas patrias.